¡Ey! Muy buena gente, bienvenidos al canal y bienvenidos de nuevo a otra historia más con Dragon Ball... Eh... Joder, me cago en ir. Dragon Ball Sparking Zero. Bienvenidos a todos, a todas. Y nada, vamos a continuar, que yo creo, gente, creo pensar que puedes coger otro enemigo, otro personaje y te puedes ir haciendo tú esto, el mago de la historia, ¿sabéis? Mira, verás. Y mira, es que, por ejemplo, aquí este te pone resumen y te sale... Eh... Eh... Te sale Songoanda arriba, ¿lo veis? Saca de Songoanda y aquí igual... Songoanda. Y así te van poniendo ser... Mira, Vegetta, te pone ahí Songoanda. Yo creo que será así, ¿eh? No lo sé, ya lo sé, comentaré, pero bueno, yo voy a hacer uno. Si hubiera hecho en directo, quizá hubiera hecho todo, está claro. Pero ahora no, vamos a hacerlo así, vamos con la Saga Buu, gente. Y nada, muchas gracias a todos los que me estáis viendo, ¿eh? Se agradece un montón, chicos. Venga, vamos ahora ya. Vamos a darle caña. Vamos con Buu, gente. Y la dificultad no pone nada, tío, de la dificultad. No tengo ni idea. ¿Cuál es la nueva? ¿La baja? Lo digo que sé, colega. Yo estoy jugando a una y no sé cuál será. Pero bueno, gracias a Songoanda y a Songoan, padre e hijo, la tierra vuelve a estar en paz una vez más. Songoanda se entera de que Songoan participa en el torneo mundial y usa el poder de la divina Daba. Daba para que volviera a la tierra un día para participar. Sin embargo, cuando conoce a otro participante, Kaioshin, se entera de que el temible monstruo Buu está a punto de resucitar. Para impedir que Buu regrese, Songooku se retira del torneo, persigue el mago Babi y acaba con sus secuaces. ¿Ves? Es que falta mucho material aquí. Mira, ahora con Vegeta. Ahora pelearemos con Vegeta. Es que está claro. Míralo. Babi-Bi utiliza sus poderes para enviar a Songooku y a los demás de vuelta al estadio del torneo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estaba mal de la olla? ¡Begita! ¡Begita! Nos va a tocar luchar contra ella, verás. Buu, pues me costó la otra vez que te cagas. Veremos a ver esta vez. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿Es algo así? No, no. ¡No estamos queriendo de verdad! No solo un día, ustedes se han perdido de nuevo a veces en este mundo. ¡Si, no hay que ir de mal! ¿Por qué? 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 ¡Pues ¿in lo que digo que esto es lo que dice que ¡há tal! ¡No es que sea que sea lo que sea lo que sea que sea lo que sea lo que sea! ¡Que sea lo que sea lo que sea libre! ¡ tono de la gente que mire como un que como el otro. ¡En lo que sea lo que seas que sea lo que sea lo que sea! ¡Esto es lo que a Dios que me ha ayudado a matar a mi vida! ¡N-n� lo que se me ha garantido! Yo creo que es así, gente Creo que es Y hay otros sitios que eso Pero bueno, vamos a ver Me viví tras la de Vegetta Y a Son Goku, otro lugar Para Vegetta sigue Pero Vegetta sigue bajo el control de Babi Sin embargo, la obsesión de Vegetta Para enfrentarse a Son Goku Es tal que consigue librarse del control Absoluto de Babi Gita Oh No, no, no es fácil de terminar Vamos, vamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Tengo que hacer una foto, por dios! ¡No tengo tiempo! ¡No estoy acostumbrado a este cambio! ¡No estoy acostumbrado a este cambio! ¡No estoy acostumbrado! ¡No lo puede! ¡No te vayas! ¡No lo conozco! Vale, hecho Bien, bien, bien Que guapo, nos hemos transformado hasta en Mega Guerrero Super Saiyan 4 pone Toma ya, chaval, que pasada Son Goku gana suficiente tiempo y regresa con la transmisión instantánea Dejando que el monstruo Bu acabe con Babibi y recupere su libertad Durante el combate, Son Goku gastó una cantidad enorme de ki En consecuencia, no podrá quedarse en la tierra mucho más tiempo Emplea toda su energía en entrenar a Son Goten y Trunks hasta su último momento Desgraciadamente ha llegado la hora de que regrese a la atalaya Claro que queda un abrazo, hombre, pobrecillo No, 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 no No veremos del otro lado, dice Ala, mira, ya está ahí Con Son Go, anda Son Goku, que ya ha vuelto al más allá Usa la transmisión instantánea para reunirse con Son Go An Cuando detecta que está entrenando en el mundo de Kaioshin Por casualidad, Son Go An rompe el sello Que mantenía al Kai anciano encerrado Desde hace 15 generaciones y libera todo su poder Toma ya Goten ha llegado Son Go An que ahora tiene más poder va a la tierra para acabar con Bu Son Goku se despide de él y observa todo desde el mundo de Kaioshin Por desgracia, Son Go An no consigue derrotar fácilmente a Bu Que se ha hecho más fuerte tras absorber a Goten y a Piccolo Hostia, tío, ¿veis como no se ha visto, tío? Con la fuerza vital de Kai o anciano, Son Goku vuelve al mundo de los vivos Se lleva los pendientes de Medona en el Kaioshin Que otorgan aún más poder que la fusión Y se dirige a la tierra Son Goku intenta usar los pendientes Para su funcionarse con Son Go An da Pero antes de que pude hacerlo Bu absorbe a Son Go An da Y Son Goku se queda solo ante el peligro Mientras tanto, Vegeta vuelve a la tierra Con la ayuda de la Divina Baba Son Goku le pide que se fusione con él Pero Vegeta se niega rotundamente Sin embargo, cuando se entera de que Bulma ha muerto Y de que Trunks ha sido absorbido Vegeta cambia de idea Que bueno, vamos allá, coño Vegeta, vamos, corre El pendiente, dámelo Vamos ahí, a tope Que bueno Venga, fusionando Hostia Que guapo, como ha molado Buena Buena ¡Vamos! Vamos ¡Hostia, tío! ¡Hostia, tío! ¡Madre mía! La que me ha dado No la ha dado, no lo sé ¿Dónde estás, tío? No te veo No sé ni dónde le voy a lanzar, tío No le veo ¡Buena! ¡Buena! ¡Bien! Venga, ya está Si le faltaba dos golpes, tío ¡No me jodas! Ahora sí Bien Misión de pericia, Vegetta 6 Vale Vale Bien, vamos Así que va rápido esto, ¿eh, gente? Vegetto ve la oportunidad perfecta Y deja que Buu lo absorba Por fin consigue salvar a Sonwad y los demás Sin embargo Al salvar al monstruo Buu con la forma que tenía al principio El Buu actual se transforma en su ser esencial Que carece de autocontrol Se convierte en la encarnación de la destrucción absoluta Y empieza a devastar la tierra El Kaiyonsen ayuda a Son Goku y a sus amigos a huir al mundo de Kaiyoshin Pero Buu no se da por vencido Aprende a usar la transmisión instantánea y va atrás de ellos Tócate los huevos Comienza el combate que amenaza con destruir todo el universo Vamos a ello Hostias Joder, qué capullo Qué capullo Tócate los huevos Tócate los huevos Tócate los huevos Tócate los huevos Vamos, venga Vamos, venga Buena Bien, vamos Va, vamos Hostia, que me revienta el niño Vamos, tío Es nuestro Es nuestro, gente Buena Bien, buena Si, ya está reventado Lo he reventado Tío, qué buena Menos mal Bien Seguimos ¿Qué pasa ahora? A ver Es Mr. Satan Vegetta intenta ganar tiempo Pero el monstruo Buu lo derrota Entonces aparece Mr. Satan Y anuncia que el mismo derrotará al monstruo Buu A ver la escena El monstruo Buu intenta matar al Mr. Satan Pero el monstruo Buu original Pero el monstruo Buu original se separa del monstruo Buu Y defiende al Mr. Satan Sin embargo, no aguantó mucho Son Goku que ha estado intentando aumentar su Ki Está agotado Y no logra mantener su transformación Vegetta sonríe irónicamente No aguantó mucho ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡No tengo el poder de todo! ¡Toma el dinero! ¡Paname! ¡Desde! ¡Vamos! ¡Para ir! ¡Buenos! ¡Compea! ¡Eso es increíble! ¡Eso es lo que hemos logrado! ¡Eso es solo solo uno! ¡Eso es un buen hombre! ¡Vamos a esperar! ¡Vamos! 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 Se acabó. Mira, ya están todos. La bomba de energía acaba con el maléfico monstruo Buu, y Son Goku y los demás regresan a la Tierra. Todos sus amigos vienen a recibirlos. Y sus familias también. Entonces... ¿Eso es un buen hombre? ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa, padre? ¿Qué pasa? Seguro que está vivo otra vez y ha derrotado a Buu. Ahora continúa su vida como un hombre de familia. ¡Olé! Ya está, tío. Vale. Completado. Mira, ese es Buu, gente. ¿Sabéis? Pero bueno. Bueno, pues ya estaría. Arco de Vilge. Dios de la Destrucción. Resurrección de Freezer. Bueno, pues... Vamos a ir dejándolo por aquí. Vamos a ver un momento esto. ¿Veis? Aquí hay Vegeta. Aquí este capítulo 4. No sé quién será. Yo creo que es así, ¿sabéis? A ver todo lo que nos hemos ido dejando. Vegetta. O sea, sale Son Goanda. Son Goanda. Aquí... Esto, nada. No, aquí no hay mucho por donde elegir. La verdad, míralo. Aquí agota... Agota al monstruo Buu pone. Ahí, ¿sabéis? Me imagino que será eso. Agotar al... Digo yo. A ver más. Son Goku vuelve arco de monstruo Buu. Ya está, ¿no? Ya no hay nada más. Vale. Pues nada, capítulo tranquilo... Eh... Eh... Nada. Sencillito y... Para toda la familia. Bueno, vamos a intentarlo. A ver si podemos agotarle. Venga, vamos a ver si podemos, gente. Agota. Venga, va. Así podemos. Hácelo, que... Que... Vamos muy poco. De minutos. Venga, vamos a omitir, que ya lo hemos visto. Vale. Venga. Joder. Es que tela. De verdad. Es que... Es que tela, eh. De verdad. Eddie. Creo que sí. ¿Dónde está? Hostias. Que... Que... Bien Joder Buena Buena Bien Joder, tío, ¿cómo le paro yo a esta mierda, tío? Buena, tío Otra, venga, bien Venga, guerrero, bien Vamos a ir, vamos a ir Esto es Super Saiyajin 3 No me hagas tiempo, no me hagas nada No estoy acostumbrado a este cambio No estoy acostumbrado ¡No puedo! ¡Vamos! No, vale Le hemos dado bastante caña Pero no lo sé, gente No sé si saldrá o no saldrá Es que esto es una lotería, tío No sé si le he cansado o no le he cansado A ver qué pasa Pues no, sale igual ¿Sabes? Así que no tengo ni idea, tío Bueno, bueno, lo hemos intentado Ya esto ya lo hemos visto, así que Nada, gente Pues nada, tío No sé, gente ¿Cómo será de cansarle? No tengo ni idea Así que, bueno Vamos al más allá y al más acá Bueno, gente Sobre todo, muchas gracias a todos Por estar viendo ahí la serie La verdad No está yendo bien Si es que es normal Si es que los juegos que salen Tres días antes Y tú no los coges Va como el culo Es que se lo sabía Es que no sabía ni subirlo Digo, no tenía ni pensado Pero digo, bueno Me voy a subirlo a ver si la gente Por lo menos se porta bien O no se porta ni bien O sea, es que le suda tres cojones Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Esto ya lo hemos visto Bueno, pues nada, gente Lo dejamos por aquí ya, tío A ver Que ya lo hemos visto esto Por Dios Ya hemos estado Otra vez me va a tocar, tío Venga ya O hacer todo otra vez Mira, no Es que te toca hacer todo Digo, ¿estamos tontos o lo que? Estamos tontos Sí, claro que sí Todo ahora Contra Que no, tío Que no quiero más Que ya no quiero, tío Madre mía Buah, con cogeta Molao que te cagas Con vegeto Con cogeta, digo Eh Cerrar el menú Salir A ver Bueno Pues ahora sí Lo dejaremos ya en el próximo Chicos Y nada Seguiremos Yo voy a intentar seguir Subiéndolo ¿Sabéis? Por lo menos subiremos esto Y La saga ¿Qué coño? Nos toca pegarlos con Bills El próximo día Eh Nada, gente Muchas gracias a todos Por seguirme Por verme Y por todo La verdad Se agradece un montón Nos vemos chicos Que paséis un buen día Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao Gracias.